Por todo el tiempo junto a mí, por la verdad que por ti yo vi, por tanto amor que tú me das, por cobijarme si estoy mal. Por hacer todo, por lograr hacer mis sueños realidad, yo te agradeceré por siempre. Tú eres quien siempre estará, romperme y dejarás. Y si pago alguna vez, tú vendrás. Me diste alas para volar, dices que el cielo puedo tocar. Perdí mi fe, la devolviste a mí, fue de tu mano que aprendí. Tú eres mi fuerza de vivir, tú eres la voz que me haces seguir. Cuando estoy triste me haces reír, tú es siempre lo mejor de mí. Me levantaste cuando caí, me diste, me creí y seguí. En todo lo que soy, ¿por qué me amas? Y en todo lo que soy, ¿por qué me amas?